Mewtwo vuela Que guapo tío, Mewtwo Lo que yo estoy sin Sin Brazballs, eh Tapu Bulu Tapu Bulu Hola chicos, que tal, como estáis Welcome back to anewstreaming Cuéntamelo, pues estoy en el safari Estás en el safari, y que tal Bien, me ha dado tiempo, he leveado todo lo de la semana Y me va a sobrar tiempo Me dijo, no, Lume Que nos pilló un Que tiene el winout ya, ha creado Y yo tengo lo que queda He conseguido el pangoro No solo te lo he conseguido, sino que lo he criado Y ya te lo he evolucionado Wow, esto es espectacular Espectacular equipo, amigos Así que solo nos queda Oranguru ¿Y qué más nos quedaba, gente? Bueno, a mí no a Wild, que lo pillaré ahora Ah, a Wild, que te lo puedo criar en casa en un minuto Y te vas a poner el Oranguru mejor Vale, me parece bien Y ya está, es que nos queda Oranguru Tengo coordenadas de Oranguru Vale, vale, vale Ah, bueno, y las ocultas, las ocultas nos quedan Sí, me pondré yo luego Sí, eso es lo último Ah, no, 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 Wisa Que ya te crió un Mawai ¿Me crió un Mawai? Sí, así que olvídate Ya lo tienes ¿Necesitáis el Mr. Mime? Ah, sí, el Mr. Mime hace falta Vale Hay que ponerlo a criar Vale, pues voy a hacerme la diaria Y ya me la quito en medio Y me pongo con el Oranguru ¿Dónde se pilla? Oranguru en Jungle Hills No, la diaria Ah, la diaria son coordenadas Te las digo, sí Vale, la misióncita es aquí, ¿no? 56 minutos, chicos No le hemos dado pausa ni nada Igualado La probabilidad de criar un Totodile Sin oculta Que la cría te dé la oculta Es 0% Debe ser la misma Que de que te salga un Yarados Por lo menos A Rubik le salió un Raikou Y lo mató ¿Qué dices? Habían dicho que a Rubik Le ha salido un Soikun Y lo ha matado también ¿También a Soikun? ¿Lo mató todo? Crocodile con autoestima Y pañuelo de elección Escúchame Uno tras otro, ¿eh? ¡Pum! ¡Mordisco! Uno tras otro ¿Cómo vete? ¡Pum, pum, pum! Uno tras otro Nos queda un minuto, amigos Uno tras otro Es que el Crocodile con autoestima Es una locura, ¿eh? Es que no tiene sentido Ah, me toco un Archeos Bueno, pues Crocodile con autoestima Con terremoto Contra Archeos A lo mejor me la hago nada Pero le hago Avalanchita Y ya estaría A Rubik le salió un Mewtwo y lo mató Venga, chico A Rubik le salió todo y lo mató Ya está, la primera me la he creído La primera fue Jaja Luego ya un poco feo, ¿eh? Luego ya no Me quedan 30 segundos, ¿eh? De todas maneras Ostras, Megadrodakki Nunca lo había visto ¿Cómo? ¿Te ha salido? No, en el combate De hoy, en la misión ¿Cuál era la entrada buena? ¿Es esta? Para que veáis, ¿eh? Tope de legales Aquí, 59, tal Si viene la guardada Unos segundos antes hemos salido Ya está, ya estamos fuera Esta zona ya no cuenta, ¿no? No estoy cazando Me ha apañado Venga Cubramos aquí Y nos vamos para casa Ha cundido Ha cundido Pero bueno Pero increíble Y además, mira El Gardevoy 63 Tú para cazar los nubiles ahora Vamos a tirar algunos ojeros Por aquí Vamos Hasta luego Allá, amigos Y nos vamos Esto por aquí Esto por ahí Muy bien Ah, voy a probar lo de la chapa A ver si funciona Ah, es verdad Es verdad Deberíamos probarlo A ver Voy a probar Jepale Oh, loser free Vamos a meterse en defensa especial Sí, te deja Sí, te deja ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues muy bien Yo tengo un olípico de... Lo que pasa es que no sé cuándo voy a entrar O por otra hora, cinco minutos Por si queréis que hagamos algo Puntual de Pokémon Si, espera Que te paso movidas Sí, que te deja la luz Vale ¿Os hago algo? Sí, ahora voy para casa la luz Sí, sí, ya está Vale ¿Y estos botones? ¿Qué hacen estos botones aquí? Es que ayer hubo un pequeño conflicto en el servidor Ya, pero estos botones no estaban antes de yo conectar Pues como están Hardy, Trollero y Fola Los han puesto ellos Ah, muy gracioso Tío, nos han puesto otro árbol encima de casa Otra vez Otro árbol más Bueno, se aburre, eh Vale, Lu, no estoy aquí Vale, vete abajo a intercambios Estoy, estoy Vale, este no lo tienes Gastrodon es Dios, chicos, se lo merece Este es el Winnow, ¿no? ¿Qué condito no funciona, es amor? ¿Algo más tenemos que cambiar? ¿De qué tengo yo lo que hago? ¿Este, tío? No sé qué tengo yo Ostras, panguro Ah, bueno, no os lo he dicho He encontrado... Eh, os lo he criado Evoluciona Y he subido de nivel Para evolucionarlo, eh Chicos, no, no, no lo he dicho Tengo... He encontrado el altar de Giratina Y el altar de Azeus Tú no nos lo has dicho Pero la gente del chat nos lo ha dicho Ah, vale, o sea que me he puesto las botas ¿Toxicity es posible que tengas de sobra, Lu? ¿Me han dicho? Eh, sí Tengo uno para ti Eh, tengo uno para ti Azul, ¿vale? El amarillo... Ah, espera, espera Te voy a pillar ya el Mr. Mine Ya te doy el Mr. Mine Toma, tengo un Toxel también Por si lo quieres también subir Y tienes el amarillo y el azul ¿Ese sube el amarillo? ¿El que me vas a dar ahora? No, tengo... Tienes el Toxicity azul del tirón Mira este Y yo te doy el Mine, ¿eh? Este es el Mine para criar Perfecto, perfecto Es tipo... ¿Ese es tipo psíquico o tipo qué era? Mira, va, me cago El Mr. Mine es psíquico Vale, sí Vale, Toxel... Mira, revístate los dos Porque no... Maguay ¿Tienes un Maguay de sobra? Eh, sí Maguay, sí No, Maguay Maguay... Ah, tengo el huevo de Maguay Sí, te lo he hecho para ti Oh, qué maravilla Esto es para ti Vale, esto es para mí Vale, y te voy a hacer el Maguay Ese es el huevo que me faltaba, sí, correcto Eso es tu Maguay Ah, eso es, eso es, eso es Y ese es tu gastro Ese es tu... Mételo ya en el inventario Para que te deje el Maguay Vale Muchas gracias, Ben Ah, tengo que evolucionar el puto guoba, esto Y esto sí Hijos de una llena Nos han dado en la misión La manzana dulce para Aplin, ¿sabes? Ahora Ahora ¿Qué estás diciendo? Hablando bien Me cago en Dios Tengo comido todo el día, ¿vale? Nos faltan las vallas andano No tenemos No, no, no Eh, sí, sí Pero... Pero, escúchame La valla andano, gracioso Graciasillo ¿Eso es para el Mime? Sí Pero... Mira, a ver Si en las vallas que nos han devuelto Si está en la valla andano No, no, lo acabo de ver y no está De visar, por favor, puestas mochila Por favor, es importante Yo no tengo vallas, pero... Las busco andando No sé, pero... Si te pones el huevo ese Se derrape rápido, tío Con la bici Y es que a mí ayer la bici Nos hicieron una prank Y las tiraron al agua, ¿eh? Eh... O fue Guiza que las tiraron al agua No Yo creo que... Mi pregunta es ¿Qué habéis hecho para que estén así de juguetones? No, empezaron ellos Empezaron ellos No, no Alguien empezó Alguien empezó ayer No sé quién Jardi Te lo digo yo Nos empezaron a hacer pranks, tú Nos empezaron a hacer pranks Nos tuvimos que defender Ah, Mewtwo vuela Qué guapo, tío Mewtwo Ya Lo que yo estoy sin... Sin Brawls, ¿eh? Tapubulu 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 ¿Cómo? Tapubulu ¿Lo tienes? Tapubulu, sí, sí Que me ha salido aquí Eh... ¿Dónde estás? En el... En la jungla ¿Lol? Te voy a dar una pata en la boca ¿Ese bicho qué es? Y le tiro una pokeball Y es Tapubulu Bueno, Gwiza No lo mates, ¿eh? Como el Rubik Le lanzo una velozbola Pero no tengo para capturarlo, ¿eh? Eh... Tranquil Espera, espera Si huyo y me pillo al Scyzor Con falso tortazo Ya está, ¿no? ¿Qué tío? Tapubulu O si huyo se irá No, no, no Te tienes que quedar ahí Voy yo, voy yo Y te llevo pokeballs No, no Tengo pokeballs Tengo pokeballs Pero tengo la master en la mochila, tío Pero que no lo tienes la master a eso Esto es un legendario ¿Quieres que vaya? ¿Bulu cuál era? Bulu es el único que no me gusta De los cuatro, pero... El que era rojo, ¿no? ¿Ese fuego o qué es? No, no Es el toro, ¿no? El único que no me gusta Es el único que no me gusta a mí también Es que me ha salido debajo mía, tío Ha spawneado debajo mía Bueno, da igual, tú pillalo Eso tiene que dar puntos por cojón ¿Qué tipo es? No lo pones en casa, tío Eh... Planta psíquico Es... La verdad es que es el peor... Es que si le tiro un rayo lo voy a matar Ah, lo he paralizado Bueno, eso es un 20% Venga Let's go Chicos, yo tengo que dejar después Si coincidimos o... Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ni te rayes muy Venga Besitos Chao Vale, no despaunea a este bicho Tate quietito, ¿eh, bicho? Tate quieto Hola, tapulo, ven para acá Ahora vamos a ver tú y yo Con falsito tortazo Nada, nada Me he cambiado He pillado el PC Sí, sí, sí Pero es que... Me ha spawneado en la cara O sea, es que ha spawneado debajo mía He spawneado No entra ¿Qué ratio tendrán los tapus? No sé Joder, un tapulele anda que no hubiese entrado fino No, no Cualquier tapu que no sea ese Hubiera entrado que flimas Cualquier tapu menos ese Cualquiera menos ese hubiese estado guapo Tiene ratio de legendario No lo cazas en tu puta vida Pío la master, ¿eh? No me rayo Pasa que pillas la master ¿Puedes pillar la master a eso? Pillar la master Para un tapu luchustas Que no vayan a utilizar, ¿sabes? Vente pa' aquí pesado Que me está rayando Los botones los hemos puesto nosotros Para decorar Que la casa está como muy sosa Sin botones Vale, ¿qué nos queda? Hay que ir a por... Sí, le ha salido el tapu caca Tapu caca Tapu gulu Pero sigue siendo un tapu Es un tapu Todo a punto, chico Es un tapu, amigos Es un tapu Todo a punto es para esta semanita Ah, tres de estas Oh, el bicho este feo Asqueroso Atúrate ya pesado Que eres un pesado Que no te quieren ni en tu casa Eres el peor de los tapus Bicho asqueroso Eres el peor de los tapus Que no valen para nada, loco Tapu coco es mejor que tú Tapu lele se mea en tu cara Y el tapu pene Que no me acuerdo Como sea el último También Tapufini A ver, chicos Todo el mundo sabe Que a este bicho O lo mato O le lanzo la master Gona estagnar Si estamos a 10.000 metros Entre que viene Ya me cansé Y le lancé la master O otra cosa O sea que ni os rayéis Esto se captura con una buceo ball ¿Me entendéis? Porque estamos Bajo el mar Dios, que con este pelo Yo puedo estar en cualquier lado Menos en bajo el mar Esto se captura solo Esto se captura con una buceo ball Y eso es así Buceo ball O me escapo y con veloz ball Ojo, eh Aún le queda corrada todavía Tranquilos Me está rayando Tengo que tirar la master Ya está Gona, me he calentado Me ha rayado Es un pesado ¿Qué me ha salido? ¿Has matado? He tirado la master Let's go Esta vez no te escapas ¿Pero sale que Pokémon capture? No, ¿no? Sí, sí, sí Sí que sale Tapu Bulu Tapu Bulu Coño Sale hasta los IVs ¿Sí? ¡Wizak! ¿Qué pasa, Friguito? ¡Friguito! Muchas gracias, compañero El primer Tapu, papá Primer legendario salvaje Me ha spawneado debajo Literal, eh Pero ¿dónde sale? La jungla, ¿no? En la jungla Estaban buscando a Oranguru Y literalmente Me ha spawneado debajo Increíble Me ha spawneado debajo Pero literal El primero en atrapar Un legendario salvaje Tal cual O sea, me ha spawneado O sea, es que me ha spawneado Delante mía No es que estuviese ahí paseando Me ha spawneado en la cara Increíble GG Pues nada Ala Más suerte ¿Para qué? Gracias Bueno, a ver Si me toca el Oranguru Me vale también Bueno, joder O sea Yo casi prefiero el legendario Que el Oranguru Eh, bueno Da puntos, ¿no? Esto, Frigo ¿Eh? Claro Ya estoy feliz Frigo, ya estoy feliz ¿Qué quieres? Tú pídeme cosas Que me beses en los morros Pues cuando te voy a besar Con los morros Escucha Tengo que tratar De un yardos ultra rare No te preocupes Eh, por favor Creo que ni lo tengo Que es lo peor Es que es muy raro Es que es muy raro Es gira de acontecimientos Lo voy a buscar A ver si lo tengo Porque creo que es muy raro No lo tengo No lo tengo Es rare, es rare Es que es muy raro O sea, yo he pinchado en el nombre 93% Y... Pues no es que es 94 31 de vida 27 de ataque 27 de defensa Tiene todo al 30 casi 31 de ataque especial 31 de defensa especial Y 28 de velocidad Oye, oye Yo creo que aunque sea el peor Lo tienes que usar No, no Escuchame, le voy a poner un huevo suerte Aunque sea el peor Por lo que sea Vaya bestia parda Que me ha andado loco No, no, esto Escúchame Esto hay que usarlo Esto hay que usarlo Dame el huevo suerte Este Que se lo voy a poner ¿Han vuelto a dormir? Jackie Que no duermas Me cago en todo Escúchame Si me sale hoy un Tapu Bulú Pero no me sale el Oranguru Me pego un tiro Ahora no la tengo Tan tan Tararar Tan tan Tararar Tan tan Tararar Y ahora el Mew Ahora el Mew, amigos Ahora es cuando me sale Mew Y no lo capturo Y no lo capturo Porque no tengo la master Ese desierto está A flama, ¿no? Ese desierto Tiene Heller ahí Donde te he mandado Y aparece Groudon Y aparece Groudon También Bien Todavía estaría Tío, lo he puesto mal El joven Se han puesto negativos Tapu Bulú Era de las mejores plantas Del día 2017-2018 Si quieres cambiar la naturaleza Pónle firme Vale Buceo bolas El bicho pollo este ¿Dónde está el Oranguru? Ya, escúchame No me líes, ¿sabes? Si me sale un bicho de estos Me tiene que salir un Oranguru Ya está Oye, comamos de comida, tío Vale, entonces Tenemos que pillar Como sea, chicos Con la puta No me queda nada de delevear Estoy bien Como estoy Vale Otro menos Chicos, mira Misión Misión de locos, ¿eh? Decidme las coordenadas exactas De donde Sé que han pillado Los dos Oranguru seguidos Porque este juego Funciona por spawners Que sí, que sí Es 3846 3955 ¿Dónde los pilló él? Sí A ver, ¿qué tipo de broma? Barra prank Barra me cago en vuestra madre Usted era un ser pedo Unos que salen 20 kilos El chatot este debe ser de la misma rareza que el Yarados Porque me está costando capturar un chatot nivel 13 Que llevo 20 velozbolas Y no te exagero Ya sabes Le han bajado el ratio en las velozbolas seguro Pero seguro además Estoy seguro de que le han bajado el ratio en las velozbolas Seguro Vamos limpiando chicos Y desdenme suerte wees Sí, ya sabéis cosas eh Paldar eso Por precaución Sí, luego pillaremos sobre el Articuno No me acuerdo que quería Pero en algún momento no se hará falta Y ya lo tenemos ¿Cuál es la habilidad especial de Numel, Gona? De Numel Ritmo propio O un tempo ¿La has pillado? No, no, que va Me ha pillado ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Me ha salido Me ha salido ¿Ritmo propio? Me ha salido Me ha salido Lo tengo, lo tengo ¿Hembra? Ya está La tengo, la tengo La tengo Y es hembra Ya está A ver, todo por culo A casa Mira los IVs del Bulu Es que de legendario No sabía Los IVs del Bulu No es que estén buenos, chicos Es que son al 93% Y los EVs Se los estoy entregando ahora En vida Ah, 252 ya Podría poner ataque Yerbitas mágicas ese día Eh, chicos ¿Qué hacéis vosotros en vuestra casa? Qué hijos ¡Eh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Lo tienes? Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo Es este Estoy casi seguro de que es este Ahí lo tienes Ven con papá G, fuck, G, we ¿Y de qué? ¿Y de qué? Ah, y los batteries no se pueden vender Bueno Mierda ¡Yuhuu! Vale, vale, amigos Vale, Oranguru, listo Habilidad oculta del Numen, lista Pues, oye Pues nos ha algún tío que flipas En realidad, ¿no? Esto lo criamos ahora, ¿no? Ah, bueno, a Oranguru hay que criarlo Que venga Lu Para quitar al Mine Con los relojes de arena Que es un segundo Y así que... Bueno, da igual Que con los relojes Se hace todo en un plique O sea, el tema es tener el Pokémon Vale, vale Casi vamos a por el Bermit o qué Casi, Pocky Eh, sí Habría que ir a por el Bermit este Podríamos ir donde la diaria Que había un bioma de hielo Bastante grande ¿Qué es este templo En el que está Trollero? ¿Qué es ese templo? No puedes pasar Mira que hay mundo ¿Cómo? ¿Un templo? En el que no puedes pasar A ver, igual Si alguien empata en puntos O alguna movida Igual el pase cuenta Pero poco más O sea, que yo del pase ya Yo no me rayo, ¿eh? ¿Hay que salir de aquí? Vale, vale Me he puesto a picar Por abajo Y me ha dicho un builder Que no pique Que me vaya aquí ¿Qué es Jackie? Es Jackie Chen A Jackie le le la pelota Tú que nos echan el Marbella No, le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar Ahora mientras no me mira 7100 ¿Qué pasa? Me he puesto a pegarle Con una zanahoria Y se ha cagado No mates a los Bermites Sí hay que matarlos, chicos Porque la habilidad Que necesitamos de Bermites Es Robustez Y Robustez Te aguanta Es como una banda Focus Es que aún sois novatos en Pokémon Y entonces, claro No sabíais No pasa nada Yo me enteré otro día Bueno, este es Darumaka Darumaka de Alola En verdad Este evoluciona Darmanitan de Galar, ¿no? Vamos a ver Si es de Alola ¿Cómo evoluciona? Espera, me entiendes De Galar Este evoluciona Darmanitan de Galar ¿No? Por Piedra Hielo O me lo estoy inventando Primera noticia, vamos A ver, lo acabo de pillar Voy a ver ¿Qué tal de IVs? Oh, míralo Pues sí que sale Sí que sale el bicho aquí El Darumaka, ¿no? De noche Aquí El Bermite Ah, el Bermite No, el Bermite sale Lo que pasa es que salen menos Bastante Hemos tenido ya Uy, 60% de IVs Es que es Es un Kumon Pero que Sale un montón, chicos O sea Yo pongo velocidad No, la Almanitan El de hielo es de locos ¿Es físico o es especial? Es físico Bueno, me lo voy a guardar aquí Si acaso Luego le meto una piedra Una piedra de hielo A ver que Gona quiere llevarse Una palicilla Quiere llevarse bonita Entonces Vamos a hacer así Vamos a aplicárselo, chicos Vamos a hacer Ah, se está haciendo herida Puto Venga Igual es un segundo Tranquilito Vártelo con calma, ¿eh? Ah, Raja Me queda una hora y media Claro, es que si Si piden habilidades ocultas De Dichos que sean comunes Está guay Listo A la curva y estoy, Gona ¿Dónde estás? Venga, ya está Aquí estoy Venga, let's go Venga, venga, venga Gracias por ver el video.